La verdad es que últimamente nos ha costado sentirse seguro. Que es lo más importante. Por eso es bueno que trabajen juntos el gobierno, los municipios y policía. Con programas de seguridad, prevención y cuidando a nuestros jóvenes. Con el espacio para denunciar lo que corresponde de forma segura. Porque cuando se trabaja en conjunto con planes como Calles Sin Violencia, se pueden recuperar nuestras ciudades, nuestras calles, nuestros espacios y nuestros barrios. Y así disfrutar la comunidad, como tiene que ser. Porque donde antes había un mauxelador narco, deben haber plazas con niños. Ese es el camino. Ya, ya, niños. Tienen toda la plaza para ir a jugar. Porque la calle es nuestra. Unidos para prevenir y enfrentar el delito. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.